Y tal cual les anticipaba, muchas son las actividades que se realizan en diferentes instituciones educativas de todos los niveles, gestiones y modalidades. Y esta vez vamos a hablar del Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Normal Superior General San Martín y por ese motivo ya estamos en comunicación con la profesora Natalia Varas. Profe, un gusto, bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola Alejandra, muy buenas tardes, saludos a la audiencia. Un gran cariño para vos, un reconocimiento y puesta en valor de tu actividad, de todo lo que nos transmitís. Y que bueno, realmente nos pones al día de la actividad educativa en nuestra jurisdicción, en nuestra provincia. Muy bien, Alejandra. Bueno, me encanta, profe, gracias. Esa es la idea, ese es el formato del programa pensado para brindar información, servicios, respuesta, orientaciones. Y por supuesto, contarle a nuestra audiencia de proyectos de intervención. Recién en la apertura decía, los docentes sabemos mirar y ver lo bueno que podemos hacer en las aulas con nuestros alumnos. Y ese es el caso de este proyecto que usted nos quiere contar, profe, con alumnos del nivel superior, futuros docentes. Cuéntenos de qué se trata. Sí, bueno, nosotras, orgullosas, amamos nuestra tarea de formador de formadores. Trabajamos con los futuros docentes de nivel inicial y de nivel primario. Y ya desde el primer año, enmarcados en una línea que nos propone el INFOC, que es la línea de fortalecimiento institucional, nos hemos adherido a esta propuesta del INFOC, y trabajamos desde la unidad curricular denominada Aportes de la Sociología y Antropología a la Educación, con un proyecto de práctica socioeducativa. Bien. Finalizando el cuatrimestre del dictado de la unidad, buscamos tensionar los aportes conceptuales con, digamos, una visita a territorio. Buscamos poder integrar una mirada compleja de todas las dimensiones que van atravesando el acto educativo. Bien. A ver, profesora, si se pone en un lugar, no la escuchamos. ¿Me escucha bien usted? No, se cortó la comunicación, ya vamos a intentar otra vez establecerla con la profe, porque nos estaba contando un hermoso proyecto de intervención que se está realizando en la Escuela Normal Superior General San Martín, nivel superior en el marco de esta unidad curricular, que se llama Aportes. Pero, bueno, vamos a intentar otra vez comunicarnos. Estamos llamando de vuelta a la profesora. Ahí está. La profesora nos está escribiendo que se cortó la comunicación. Estamos intentando, profe, volver a hablar con ella. Bueno, nos estaban contando de este proyecto. ¿Por qué? Yo les voy a anticipar. Los futuros docentes, en este caso, de nivel inicial, tienen esta unidad curricular que se denomina Aportes de la Sociología y la Antropología. Y sobre ese marco, ellos trabajan en este primer cuatrimestre respondiendo a un marco teórico, que por supuesto se desarrolla en el aula. Pero paralelamente, para corroborar, para analizar y para tener un registro en el campo, es decir, en el lugar de investigación, en el universo de investigación, las alumnas están ubicadas en un lugar. Profesora, retomamos la comunicación. Ahí estamos. Quédese quietito. ¿Dónde está, profe? Ahí, así no perdemos la comunicación. Estaba explicando a nuestra audiencia, bueno, esta linda actividad que ustedes están desarrollando en el Instituto Formador y que tiene que ver con unir el marco teórico ya con la parte práctica. Por eso, ¿han viajado a dónde, profe? Cuéntenos. Bueno, por eso se nos cortó la comunicación. En este momento, estamos en la puerta, en la escuela de Benito Lynch, de Astica, en el departamento Valle Ferti. Hemos salido muy temprano. Hoy día hemos organizado una visita previa a lo que va a ser la práctica socioeducativa el día 29 de junio, donde movilizamos a 150 estudiantes de nuestro instituto para visitar dos escuelas del departamento Valle Ferti. Ah, bien. Esta escuela de Benito Lynch, ubicada en Astica, que es una escuela de jornada completa. Y también vamos a visitar a la escuela Presbítero Cayetano de Quiroga, en Urno. Ah, sí. Bueno, como decíamos recién, el objetivo es poder reconocer las diferentes dimensiones que atraviesan el acto educativo. No son, a veces, solamente dimensiones pedagógicas. Ahí está, sí. Que tienen que ver, bueno, como vos decías recién, Ale, ¿no? Con dimensiones de contexto, dimensiones culturales, políticas, dimensiones éticas, dimensiones sociales, históricas. Recién nos comentaba muy amablemente la directora de la escuela Benito Lynch, que esta es una escuela que tiene más de 100 años, cómo comenzó sus orígenes a funcionar en casas privadas, que amablemente abrían sus viviendas para que mucho antes del 1900, los pobladores pudieran encontrar un lugar para esta alfabetización primaria, ¿no? Ya lo creo. Así que, bueno, acá estamos, muy contentas. Profe, ¿y cómo ha sido la selección, en primera instancia del departamento y luego de las dos instituciones educativas? ¿Cómo ha sido esta actividad previa? Sí, nosotros, ustedes saben que el instituto está ubicado en una zona céntrica, estamos junto a la terminal, recibimos estudiantes de diferentes, digamos, lugares y departamentos cercanos a la ciudad. Pero también es necesario vislumbrar que la educación se da en diferentes contextos, en diferentes territorios. Lo que buscamos es tener una mirada integrada, pero también ampliada, de los que son los diferentes formatos educativos, en territorios diversos, con, digamos, con desafíos diferentes, donde las subjetividades, donde los niños y las niñas tienen culturas, posicionamientos sociales, como decía recién también, ¿no?, históricos, culturales diversos. Y nuestros estudiantes deben estar, deben estar, ahí está, profesora. De diferentes infancias, niños y niñas, en las aulas. Claro. Entonces, bueno, este año decidimos dar un paso más, visitar el departamento Valle Fértil. El año pasado visitamos una escuela en Vallecito, la Escuela de la Difunta Correa. Y bueno, este es un trabajo que venimos realizando ya desde el 2015. Nuestro instituto sale a territorio con diferentes experiencias desde el 2015. Profesora, y los alumnos seguramente llevan una grilla de actividades, se han preparado, el antes, ahora estamos en el durante, tal vez entrevistas, fotos, registros. ¿Qué herramientas de investigación están usando nuestros alumnos, futuros docentes, para cerrar esta investigación y poner, por supuesto, el marco teórico en consideración con toda esta parte práctica que están visualizando ellos ahora? Sí, qué linda tu pregunta, Ale, y bueno, déjame decir que se nota tu formación al momento de preguntarnos. Sí, tenemos un marco teórico, una formación en interculturalidad, que nos permite poder observar, entrar a territorio de una manera descriptiva, pero también analítica, explicativa, comprensiva de lo que pasa en las escenas educativas. Así que bueno, ellos tienen este marco, digamos, formativo, en interculturalidad, van a utilizar diferentes tipos de herramientas, juegos, entrevistas, descripciones etnográficas de la zona. Vamos a tratar también de acceder a otras instituciones que son pilares en cualquier comunidad, ¿no? Ya sea el centro de salud, el centro de seguridad o policial. Bueno, estaremos diseñando también algunas intervenciones, pequeñas intervenciones lúdicas para compartir con las infancias, con los docentes, y bueno, también nuestras estudiantes están preparando regalos, están tratando de compartir, también a veces desde lo que uno tiene, o sea, a lo mejor no es abundante, pero bueno, obras de teatro, juegos, dinámicas, para, bueno, ponernos en contexto y bueno, poder pasar un momento agradable de aprendizaje mutuo. Ya lo creo. Nosotros venimos a aprender, la escuela Benito Lynch, como la escuela Presbítero Cayetano, nos van a enseñar. Seguramente. Y bueno, va a ser un intercambio de saberes. Seguramente que sí, profesora, porque es así, debemos llevar a nuestros alumnos al contexto, a la realidad, para que ellos puedan cotejar el marco teórico y realmente, bueno, trabajar en el campo donde se van a desempeñar, en este caso, el campo de investigación, por supuesto, hacemos referencia en el mundo de investigación, el campo donde esto es, están investigando. En su persona, profesora, quiero felicitar a todo el equipo, a las profes de las unidades curriculares, a las alumnas, al equipo de conducción de la Escuela San Martín y estaremos atentos entonces a la próxima semana cuando estén cerrando este proyecto para luego que sea una instancia de reflexión y, por qué no, testimonios de las alumnas y alumnos que han viajado al lugar para que nos cuenten y hagamos una evaluación al respecto. ¿Le parece, profe? Bien, bien. Sí, igualmente hago extensiva la invitación, querida Alejandra. Si nos quieren, si nos quieres acompañar, bueno, vamos a estar viajando nuevamente para el departamento Valle Fértil, el 29, así que, bueno, las puertas, la experiencia está abierta a poder seguir compartiendo y profundizando estos momentos de aprendizaje con vos y, bueno, con lo que vos transmitís también a la comunidad educativa de la provincia. Bueno, gracias, profe. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros las acompañamos en todo, en todo lo que sea necesario porque esa es la idea, mostrar lo bueno que hacemos en las aulas con nuestros alumnos y, en este caso, futuros docentes. Profesora, la tengo que despedir. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación, por compartir esta experiencia. Un saludo muy especial también a la profesora Mónica Chacoma, que sabemos que han viajado al lugar. Y atentos a los resultados y a este análisis e investigación que tendrá sus frutos maravillosos seguramente. Será una experiencia muy linda para las chicas, un antes y un después de conocer el lugar. Bien, acá la profesora Mónica Chacoma también te está escuchando porque hemos viajado juntas a esta visita previa, preparando ya el 29 de junio. Así que escucha tus saludos y, bueno, te acompañamos, te seguimos siempre y estamos para seguir trabajando por una educación plural, ética y comprometida. Ya lo creo, que así sea, profesora, y esa es nuestra misión, esa es la vocación y debemos seguir trabajando al respecto. Un gusto y seguimos comunicados. Éxito, que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós, hasta luego. Dialogamos con la profesora Natalia Varas, que se encuentra en estos momentos, junto con la profesora Mónica Chacoma, que iban a venir hoy al estudio, pero bueno, cambiaron la fecha para poder viajar al departamento Valle Fértil en estas instancias previas a este proyecto de intervención tan significativo que lleva a las alumnas, futuras docentes, al lugar, al lugar, en este caso, a esta investigación en dos escuelas, la Benito Lynch y también que está en Astica y de esta otra escuela, Cayetano Rodríguez, que está en Usno. Así es que buena la selección porque el contexto, la realidad, la población escolar, el perfil del alumno ingresante, los proyectos, las realidades, la procedencia de los alumnos son diferentes a la realidad de una escuela de acá del centro o un colegio privado de nuestra ciudad. Son realidades distintas y las alumnas las deben conocer porque de repente la primer suplencia puede ser allá en el valle y entonces tienen que saber cómo trabajar y estar muy, muy cerca de la comunidad educativa.